Francisco Vázquez Francisco Vázquez Él es carismático, alegre, pero sobre todo muy diferente, muy diferente así es él, inició su trayectoria en el arte desde muy joven como cronista deportivo Y desde entonces ha sido integrante de numerosas propuestas dentro de la televisión dominicana, también destacándose como productor Hoy nos habla sobre su libro titulado El valor de las adversidades, bienvenido a Buena Noche, Francisco Vázquez Francisco Vázquez Francisco Vázquez, presentador y productor de televisión Francisco Vázquez, presentador y productor de televisión La presencia de Francisco Vázquez Javier Un hijo, un hermano Con dos ¿Tú te imaginas esto los sábados a las 10 de la noche? No, pero yo te tengo una oferta mejor Cuidado, eso fue entre nosotros No, pero es que tú puedes, yo te tengo una mejor Coge tú este diario Mira, oye, cuando yo entré por el pasillo, que oigo esa agrupación ahí ese día Le dije, ¿qué es esto? Yo no aguanto esto, todos los días No, no, yo no puedo Tú vienes cuatro días, tres días a la semana Dos días, dos días Porque tú vienes dos días y yo cojo los sábados Sí, ay, oh Pero cógete a las 10 de la noche, ¿cuál es el problema? Cógete a las 10 de la noche, entonces yo de 9 a 10, te dejo un público Te dejo un público A las 10 hasta las 11 A Mauri, que vaya cuadrando eso Tenemos reunión la semana que viene Dale, dale Pefo, creo que debe de hacer ¿Qué? ¿Qué quiere Pefo? Pefo, ven a trabajar, por Dios Sí, lo entiendo Pero, pero, hey, ven a trabajar, viejo Me gustaría escuchar ese coro Las dos mujeres haciendo su unísono Y tú una tercera Y el maestro disfrazando Sí, a ver, para qué ¿Se puede hacer? Pero Maestro, vamos a hacerlo con dos Y así Dos Un, dos Francisco Vázquez Presentador y productor de televisión Francisco Vázquez Presentador y productor de televisión Ven a trabajar, ven a trabajar Es que a él le gusta lucir una prima Para allá arriba y la mujer y abajo No La mujer tiene que lucir su brillo Francisco, háblame de televisión Francisco, háblame de esta manera de tú plasmar en un libro Ya Tus ideas y pensamientos Bueno, en ese libro que está ahí, déjalo ahí, déjalo ahí Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí ¿Está en blanco hoy? No, no, tranquilo Hay una página en blanco En la caráctula No, mentira, mentira, mentira En este libro que está ahí, Nelson Yo plasmé situaciones de mi vida que yo he podido agradecer a Dios que me ha puesto en el camino Para lograr ser el ser humano que yo hoy me encuentro tranquilo conmigo mismo Ok, o sea, hay esta parte de tu vida Sí, yo creo que ahí están los últimos 23 años De situaciones que para muchas personas Son situaciones muy difíciles Pero la utilizan para quedarse donde están En el hoyo Que no, bueno, que no les sea para impulsarse Entonces yo no quiero con esto enaltecer mi vida Sino que la gente encuentre ahí qué está viviendo ellos Que pueden seguir para adelante Muy bien Una de las acciones que tú entiendes Son un sprint, un trampolín Para tú vivir lo que hace varios años Está disfrutando Bueno, por eso te digo Las tres situaciones que están por la mano ahí Han sido el trampolín para Donde yo estoy hoy, que tú y yo hemos hablado Y yo te digo, Nelson, mira No sabía que llegar a esa edad se llegaba tan bien Ok ¿Tú sabes qué edad es? Tranquila, no digas qué edad es Oye lo que pasa ¿Tú sabes qué edad es así? También puede hacer otro libro tuyo No, tres Una enciclopedia Si ñaña habla, hace una enciclopedia Pero Nelson, mira Todo esto nació Yo estuve en el pasaporte En la oficina de pasaporte Ok Y alguien, ah, me reconoce Nosotros andamos en la calle y nos reconoce Y me dice Tú eres el papá de la madrina de las águilas Y yo, sí, ella fue de madrina y eso Ella tiene síndrome de Down Y yo, sí Ay, eso la pobre Pero, digo, no, no, la pobre no Que eso se dispara Esa muchachita está encendida y va bien Y tu esposa tuvo cáncer Digo yo, sí, pero ella está muy bien La doña ya hace 12 años y todo eso Le estoy contando Y ella me dice Wow, la vida está golpeado Yo me quedé pensando Y dije, ok, golpeado Yo entiendo que la vida a través de esas dos acciones Me ha impulsado Porque me llevó a temprana edad Entender lo que es ser un buen padre Y a mitad de camino de lo que llevamos mi esposa y yo Me encaminó hacia donde debe ser el esposo que ella necesita Ok Pero la vida, Dios, en lo que tú creas La energía Me llevó a través de esos golpes Ok Porque la vida no te lleva a un nivel superior si no te da un golpe ¿Qué golpe tú entiendes que fue? Cuando se te brinda la información como padre De que la niña tiene Down O cuando llega el dictamen de que la doña tiene cáncer El cáncer de mi esposa Porque el hecho de que una persona tenga Down Tendrá dificultades en la vida pero va a vivir Sí El hecho de que una persona presente un cáncer Como el que tenía mi esposa Si no lo descubrimos a tiempo Tú y yo estuviéramos hablando aquí De mi papel de viudo Si eso no se hubiera enterado Y no hubieran pasado situaciones en mi vida Que llevaran a que mi esposa se hiciera ese estudio No estuviéramos hablando de ella aquí Pero para mí ese ha sido Como persona el golpe más duro Porque incluso yo le digo a tu amiga Porque tu amiga te quiere muchísimo Mi esposa Mi pana Yo le digo a ella Yo te quiero más a ti que tú a mí Y ella me dice ¿Cómo tú puedes medir eso? Y yo soy sencillo El único de los dos Que ha tenido miedo a perder al otro en la vida Soy yo Tú no lo has tenido Francisco, alguna madrugada Que es donde uno se encuentra Con la realidad de su propia vida ¿Usted despertó con el temor De perder a su esposa? Sí, no, no, no Yo me dormía con ese temor Y despertaba con ese temor ¿Y qué tú hacías? Yo he sido muy creyente toda la vida Además mi esposa es muy fuerte O sea, la energía de ella me la pasaba a mí Cuando no tenía esa fuerza Entonces un bañito Abajo del agua no se nota que tú lloras Y ahí me quedaba media hora bañándome ¿Tú lloraste mucho por ella? Oh, tacho, muchas veces Muchas veces Porque No entendía tampoco De dónde ella sacaba tanta fuerza No entendía Sí nosotros lo encontramos a tiempo Pero aún a tiempo, Nelson Y es lo que yo digo Por ejemplo, en el caso de las mujeres Que llegan a padecer cáncer Aún a tiempo Una mujer de 36 años Sí Perdió su seno izquierdo Completo O sea, una de las piezas femeninas Que más te identifica Las mujeres son Coquetas con su seno Mi esposa usaba su escote Y todo eso Y por mucho tiempo Tuvo que vivir sin un seno Tuvo que pasar siete operaciones Pero Te voy a decir algo Que lo he dicho En diferentes conferencias Que he tenido la oportunidad de dar Y siempre le pido disculpas A los que me oyen Porque tal vez lo digo En la forma no entendida Para los otros Pero Te lo voy a decir de todo corazón La familia que yo tengo ahora Sí Como ustedes ven esa familia Ñaña que es mi hermana Tú también Los muchachos Y ven como nos llevamos ese grupo De siete personas Nosotros somos Un resultado Del cáncer de la jefa Después del cáncer ¿Ha existido más unificación? No, no, no Un núcleo Un solo núcleo Si nos llevamos bien Y sobrevivíamos A todo lo que viniera Antes de eso Después de ahí Eso es más fuerte Y menciono mucho a Ñaña Porque Ñaña es mi hermana Angelita Y ha estado de cerca de mí En mucho tiempo Hasta que tú te la llevaste Angelita Pero es fácil Es fácil Es como la ruta Lleva Y trae Cogela para atrás otra vez Te la voy a entregar a Ñaña Angelita Angelita Iniciamos el proyecto Francisco muy diferente Hace 12 años Y el día que salimos El 6 de marzo El día 5 A la jefa le diagnosticaron cáncer Wow Y nosotros veníamos Todos los sábados Con la fuerza de la jefa Porque aún Tomando todas sus quimioterapias La jefa estaba ahí Donde estaba Angelita parada Y Angelita y yo Viendo a una locos aquí Entonces Óyeme Para nosotros valorar Todo eso de Mayelin Tuvo que pasar eso Entonces Amén Ese es el valor Que tú le encuentras A una situación adversa Que es lo que yo Con esto Quiero que la gente Puede identificar Muy bien Esta identificación Que yo tiene muy abierta Lo de Mayelin Fue cáncer Quizá lo de otra pareja O lo de otra familia Puede ser otro problema Claro Y lo hay Pero tiene Características del mismo dolor Lo que aquí está El que lee esto Aprende a vivir Con un pasado De dolor De problema Yo entiendo Que lo puede ayudar Al igual que a mí A encontrar la paz Con uno mismo Nelson Yo he sido creyente Toda la vida He estado obligado Y creo en Dios Toda la vida Pero por mucho tiempo Creí que Dios Con alguna de esas acciones Me castigaba Por errores cometidos Y eso No Dios no es así La vida no es así La vida es Consecuencia de tus acciones Y alguna vez Tú no te has preguntado En esas mismas madrugadas ¿Por qué a mí? No No Te lo soy sincero Nunca pregunté ¿Por qué a mí? Si descubrí después ¿Para qué a nosotros? Ok Si lo descubrí después Porque nosotros Hemos podido A través del testimonio De María Laura Conversar con personas Que le llega un hijo down Y creen que el mundo Se le acabó Porque eso es lo que Tú crees primero El mundo se te acaba Y cómo yo puedo Con esto El futuro Todavía yo estoy muy Muy feliz Con los 21 años De María Laura Y todavía su futuro Me atormenta Cuando yo no esté Cuando tal vez No tengo una gente cerca Todo eso me atormenta Y he tenido que aprender A vivir con eso Si no hubiera pasado El cáncer de Doña Mayelin Nosotros no hubiéramos Conocido tanta gente buena Que se acercó a nosotros Ni hubiéramos podido Entonces acercarnos A otros Como cuando tú Llegas a un sitio Y tú lo sabes Porque tú ayudas muchísimo Y la gente no lo sabe Cuando tú llegas a un sitio Y alguien te dice Yo me puedo tirar una foto contigo Y tú crees que es de la televisión Y la chercha Y cuando te estás tirando la foto Te dice Gracias por salvar a mi mamá Y tú te quedas así Y dices ¿Cómo así? Dices Sí, porque a través de tu fundación Pudimos cubrir el cáncer de ella Y hace tiempo Que yo quería conocerte Y tú sabes de eso Eso vale Entonces Dios hace que tu familia Que tu esposa A los 36 años Sufra todo eso O para tú quedarte en el hoyo O para tú ayudar a otros A través de ese testimonio Muy bien Wow Me está dando duro Es que yo te lo dije a ti El sábado pasado Antepasado Tú no eres Tú no eres Una fatalidad del mundo Con lo que te está pasando Tú eres Lo que ese que está ahí Que está viendo esto Necesita verte ahí Y que en varios meses Te vea donde tú tienes La capacidad de estar Eso es lo que tú eres Eso era fácil Yo sé que no ¿Y quién te dijo que era fácil? Era fácil ¿Quién te dijo que era fácil? El que te dijo te mintió El que llega A una maestría Y es el mejor médico del mundo No la pasó fácil Amén Estudió más que los otros Se ocupó más que los otros La vida te puso a ti En la posición De que tú tienes que dar Lo que tú tienes Para que ellos vean Que se puede Amén Oye Óyeme a mí Óyeme a mí Mi esposa me está sirviendo Porque ese óyeme a mí Es así Te estamos oyendo a ti Óyeme a mí Sí, pero eres tú solo Que estás hablando Y yo no te estoy dejando No, no Es que yo sabía Cuando a mí me invitaron Para acá Yo sabía que yo iba a hablar solo Porque Tú me dijiste a mí Que ponerte esa prótesis Era una desgracia Es fuerte Sí Si tú no la tuvieras Fuera más fuerte Entonces De hoy en adelante Cada vez que tú agarres Esa prótesis Dale la gracia Mírala como una aliada Porque sin ella es peor Sin ella es peor Agárrala Y aunque tú no lo creas Dale la gracia Que tu cerebro Y tu corazón Me están oyendo Fue a explotarme Que tú viniste No, yo no vine a explotarte Yo no vine a explotarte Yo vine Porque un amigo mío Yo sé que me necesita Y él No, oye Es que lo que Lo que tú tienes dentro de ti Lo que tú has aprendido O sea Lo que tú has vivido Con la tradición Y esa fama que tú tienes Eso es poco Para que cuando la gente Vean dos o tres meses Lo que tú eres capaz de hacer Después de que Te pasara la patana por arriba Y verte brilloso Tú no eres un tipo De pocas luces Pero un tipo brilloso No te permita Tú mismo boicotearte Y apagarte la luz Y esto se va a acabar aquí Y yo te voy a leer esto Tú ves que tú lo vas a coger Este programa Eso No, no, no No, tú sabes que yo Cada vez estoy buscando menos Yo te lo dije Es calidad de vida Es calidad de vida Y yo te apuesto a ti Que esto Los sábados De dos horas A una hora Óyeme Ustedes todos Van a ser más felices Y el público Se lo va a agradecer Entonces yo te Para terminar la entrevista Ojalá que Amaury escuche esto No, eso está tranquilo Está a la venta Encuesta libros En Amazon Fue el libro más vendido Este pasado fin de semana Tú sabes Que se trata Mova Tú lo sabes Hay más contenido Hay más contenido Hay que terminar con esto Querido amigo Nelson Jota Dios y la vida Eligen a sus mejores guerreros Para sus más grandes Batallas y testimonios Déjate utilizar Para llevar el gran aprendizaje De que se puede estar En las tinieblas Y renacer Con la más maravillosa luz Que ilumine A todo aquel Que se refleja en ti Te amo hermano Francisco Vásquez Un abrazo Maldito loco Déjate llevar Déjate llevar De la vida Está bien Gracias Maldito Quiero que se sepa Que Francisco Vásquez Hay mucha gente Que te dice Que te quiere Y que son tu amigo Yo he tratado De demostrar De la forma que sea Es Un amigo Un aliado De mi familia Y de mi persona Pero aliado full De verdad que sí Lo quiero muchísimo A él y sus mujeres Aquí hay comerciales Tírenlo ya Gracias ¡Cansen! Francisco Vásquez Presentador y productor De televisión Francisco Vásquez Presentador y productor De televisión ¡Fundir! A la vez sullen ¡Fundido! 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.